Bueno pues yo soy Frank López Fugamos a dar una vuelta En la moto Con mi sexy mamacita No se ve pero Fugamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós el museo de Cajigal. Que tristeza la verdad. Que esto haya pasado. Miren nomás. El único que va a quedar, el puro recuerdo de ahí. Adiós historia. Todo lo que él hizo por años, adiós. Pero miren, nos vamos a ir por terracería. Vamos a ir acá por este lado de atrás a darnos una vueltecita. A ver que nos encontramos. Vamos. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Estás dormida? Sí, dormí. Eso. ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? Muy bien. esta es una de las casas más viejas este camino de aquí no nos vamos a ir pero este camino de aquí es el camino real esto era de aquello tiempo y esta casa es uno de los más viejitos la historia de esta casa no me la sé honestamente pero viene nomás y próximamente ya me invitaron a venir a visitarla a ver si algo nos asusta por acá es un asustazo hay que ver y y y y en la casa de Airpani ¡Suscríbete! ¿Por alguna razón sale algún perro y no te mueva a hacer? ¡Vamos! 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 ¿Te gusta? ¡No! ¡No te gusta! ¡Suscríbete! 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 ¿Para dónde? A ver, vamos a ver ¿Aca? Segura ¿Ven? ¿Para allá? A ver nos lleva por un cerro Tenemos dos caminos que escoger Dos caminos que escoger A ver, María, ¿cuál? Para acá Por allá ya no se ve nada Ok, vamos a ver qué show ¿Qué? ¿No se ve nada? ¡No! No se ve nada Alcantar ¡No te ve nada! Ves, no se ve nada ¡Vamos a ver! Las 12 décadas ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a entrar! ¿Me están en un motor con los vachos? ¿De dónde salimos? ya salimos por este lugar así que jugamos para arriba ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!